Música Para la Fuerza Aérea Colombiana es poder continuar de acuerdo al alcance global que tiene la Fuerza de poder llegar a cualquier parte del mundo en cualquiera de sus aeronaves pues es poder realmente llegar como en una segunda oportunidad porque ya lo habíamos hecho hace tres años en el 2015 en apoyo al programa Antártico Colombiano y poder transportar al personal que transportamos el día de hoy Música El entrenamiento nosotros lo recibimos ya hace tres años en el cual con esta misma aeronave habíamos tenido la oportunidad de llegar acá con la asesoría durante todo el tiempo de un piloto de la Fuerza Aérea de Chile Música El día de hoy es la primera vez que entramos solamente nosotros o sea sin la asesoría ni el acompañamiento de ningún piloto de la Fuerza Aérea de Chile La visibilidad es muy reducida el techo de nubes bastante bajo lluvia, viento y son condiciones extremas que en ninguna parte de Colombia nosotros tenemos por eso es muy importante mantener el entrenamiento permanente la asesoría permanente con pilotos o fuerzas aéreas que tienen el conocimiento y la permanente operación aquí en la Antártida Música 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 Música